Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y bueno gente, el día de hoy les vengo a traer un par de noticias que les van a parecer muy interesantes Acerca de las actualizaciones de los exploits Y también acerca de los nuevos baneos y como evitarlos en Roblox Así que gente, espero que les guste este videito Espero que dejen su like y un comentario si les parece interesante que les siga trayendo este tipo de información Y ahora si, vamos a iniciar con este corto video Y bueno gente, como la primera noticia pues ya hay algunos exploits Tanto de PC como de Android que van a poder descargar desde el link que les dejo en los comentarios Ahí va a estar el primer comentario con todo, bueno, este contenido Y gente pues ya se actualizaron la mayoría de PC Recuerden que siempre les estoy avisando en mi Discord de las actualizaciones Si ustedes no se han unido se pueden unir con el botón que está en la página de descargas Y bueno gente, ahí básicamente les estoy avisando Y como pueden ver pues se encuentran la mayoría de exploits de PC actualizados y funcionando Y hay algunos que no he actualizado y bueno, no se han actualizado oficialmente Desde la versión de Android Así que gente, pues ya pronto yo les iré avisando sobre otras actualizaciones Y las novedades de los exploits Espero que se unan al canal Porque es muy importante ya que ahí les aviso de todas las novedades Muy muy a tiempo Y bueno, lo siguiente gente Como ya sabían algunos y ya se nos había dicho desde hace tiempo Si había implementado una nueva forma de banear cuentas secundarias Esto quiere decir que muchas personas utilizaban sus cuentas secundarias Y estas acababan baneadas Y también baneaban a la cuenta principal Que bueno, la persona no quería perder También estaba siendo afectada Esto pues causó que muchas personas se enojaran Y de hecho se enojaban conmigo Diciéndome que yo tenía la culpa De que ponía indetectable en el video Y bueno, que al final los detectaron Pero en primera gente Ustedes ya saben que se les había avisado con anterioridad De que iba a haber una oleada de ban Muchos se les olvidaba Incluso una vez se actualizó el juego Muchas personas estaban tratando de comentar Y me estaban comentando Diciéndome que estaban tratando de inyectar el juego Y que no les dejaba que les daba un error A muchas personas les alcancé a decir No inyecten porque les va a caer un baneo Y efectivamente hubieron muchos afectados Y también cuentas principales y secundarias gente Pero resulta que ahora esta mamada va a ser permanente No sabemos si los exploits se vayan a actualizar para eso Y pues como ya se les había dicho anteriormente Actualmente si ustedes utilizan los exploits Pues van a tener que saber que hay una cierta probabilidad De que los baneen No es 100% Aunque bueno, si abusan Si va a empezar a subir esa probabilidad Pero lo que se recomienda ahorita gente Es que si ustedes tienen un PC lo suficientemente potente Que se instale una virtual machine O una máquina virtual Que lo que hace es correr O por decirlo así Y ejecutar un PC dentro de tu PC De forma virtual Utilizando obviamente los recursos La RAM, la gráfica y el procesador Para crear otro PC virtual Y desde ahí ejecutar Roblox Que ustedes pueden hacer eso si los recursos les dan Pero otra alternativa que pueden utilizar Que bueno, no sea tan agresiva Y pues tampoco es que sea tan especial Por así llamar esta forma Pues es usar una VPN Que bueno, es algo que simplemente nos cambia la IP Y nos da otra IP Van a poder encontrar bastantes VPNs de forma gratuita Que los van a dejar conectar a diferentes países Y bueno, la desventaja que trae esto Es que prácticamente va a subir mucho el ping Va a subir bastante la latencia Pero digo yo que ya que están utilizando scripts Seguramente ni les interese lo que sea la latencia Así que ahí están esas dos opciones gente Ustedes pueden utilizar cualquiera de esas para protegerse Pero bueno, cada quien utiliza los cheats o no Si quiere o no Y bueno gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!